Que no acepta que tú y yo vivamos más como extraños Y me quiere encontrar en otros brazos Lo que tú siempre a mí me estás negando Y yo lo hay, y yo lo hay, aunque me digas que tú me quieres y que tú piensas en volver Y yo lo hay, y yo lo hay, aunque me digas que tú me quieres y que jamás tú te olvidarás Y yo lo hay, y yo lo hay, aunque me digas que tú me quieres y que tú piensas en volver Y yo lo hay, y yo lo hay, y yo lo hay, y yo lo hay, aunque me digas que tú me quieres y que jamás tú me olvidas Digital Twins, ahí viene, estamos aquí, estamos aquí, ahí viene también Muy bien Que quédanos con ti Quédanos con ti Buen que no se queda mamacita ¡Vamos! 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 En el verano 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 En el verano